Como siempre, ya estoy apostando un poco a dar a conocer un producto que valora o resalta la eficiencia en la aplicación de productos químicos. Y bueno, este es un encuentro donde viene gente de muy perfil alto a nivel técnico y es bueno estar, juntarse, relacionarse porque podemos aprender de ellos, de los técnicos, de las nuevas técnicas de aplicación y lo que el mercado demanda a nivel técnico. Y bueno, Yacto como siempre viene innovando, tratando de siempre mejorar la eficiencia en las aplicaciones y bueno, mostrar nuestro producto que está a la altura de las circunstancias para esta gente que está con un muy alto nivel y son las nuevas generaciones que va a ser la futura demanda del mercado. Yacto, entre sus valores, es innovar, estar junto al agricultor y bueno, algo muy importante hoy en día por todo lo que es de público conocimiento, el tema del cuidado del medio ambiente. Como siempre, el desafío de Yacto es escuchar y estar al lado del productor dándole el mejor servicio y el mejor producto para lo que ellos requieran. Para nosotros es muy importante, sabemos el potencial de Yacto, en la jornada de ayer pudimos, que estuvo muy buena, con diferentes charlas y lo que nos tocó a nosotros es, quizá un poquito, poco tiempo, necesitamos mostrar mucho. Yacto es líder en el mercado en pulverización y tiene muchos proyectos y tomamos tres que son los que representan el presente y la tecnología que viene, que Yacto en Brasil está, pero que breve lo vamos a tener acá. Acá, caso repetir de operaciones como el OTMI 7000, que es el bandrilleo de Yacto, de agricultura y prisión de Yacto, donde la persona, el operario entra al lote a trabajar y todos los movimientos que haga, tanto velocidad, litros por hectárea, movimientos de botalón, todo ese movimiento cuando él regresa al campo no tiene que hacer nada. Después mostramos lo que es telemetría, hoy la telemetría yo creo que va a empezar a cumplir sobre todo para la pulverización, con el cuidado del medio ambiente, con todo lo que trae, aplicaciones certificadas. Yacto tiene su propia telemetría, donde prácticamente con un teléfono celular, de una tablet, de una computadora, la persona o un ingeniero puede estar viendo la aplicación que realmente está haciendo la máquina, bajo qué condiciones está haciendo la máquina, y hoy evitar las denuncias y demás de las manas prácticas de manejo, que con eso lo vamos a poder certificar. Y después una máquina que lanzó Yacto este año en AgriShow, que es la Uniport 3030 ElectroVortex, una tecnología con el túnel de viento, la tecnología electrostática ya se conocía, pero con la gran ventaja que era la máquina de Yacto, permite trabajar con viento y con temperaturas ya sean altas o inversiones térmicas. La gente, me encanta esto, ¿por qué? Porque muchas veces la gente se queda con un concepto teórico, lo mismo que hablábamos hoy. Y acá lo pude comprobar, acá la gente pudo regular la máquina con los litros, con la presión que iba a trabajar, con la pastilla que iba a trabajar, bajo la condición de lo que querían aplicar ellos. Así que la verdad está muy buena esta jornada a campo, tanto para nosotros, que es lo que hacemos la máquina, como si no para los ingenieros. Así que la verdad lo felicito porque está muy buena.